Ya hemos hecho todos los límites, supone que sabemos hacer todos los límites Sabiendo hacer los límites, sabemos hacer asíntotas, ¿vale? Entonces te voy a poner la primera función que tiene asíntotas La primera función esta mañana, que tiene asíntotas ¿Vale? Y el ascensor me deja en el sótano 1 La hemos dado ya, ¿vale? Esta función tiene dos asíntotas, una horizontal y otra vertical ¿Vale? Te dije cómo se sacaban las dos, pero ahora vamos a avanzar un poquito Para sacar la vertical lo que hacíamos era igualar el denominado a cero ¿Vale? Y luego te enseño un truco para dibujarla, pero aquí no vamos a usar el truco Para sacar que no vamos a usar el truco Para sacar la asíntota horizontal, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos para sacar la asíntota horizontal? La hucha y ahora solo tengo 34 Venga, ahí que... ¿Qué habíamos? Si digo yo, ¿qué hacíamos? ¿Qué? No me escuchamos Es el C de la página 77 Se hacía la división 2x entre x2 Por la asíntota horizontal era igual a 2 Pero con los datos que tenemos ya Como que sobría en 4 Sí, pero me da igual, porque yo no quiero saber la asíntota no más Y ahora con lo que se dé límite Voy a hacer la asíntota en condición No, sin truco ni ira Tengo que hacer el límite Cuando x tiende a 1 por la izquierda Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha Que es la asíntota vertical ¿Vale? Entonces ya te enseñé cómo se hacía eso ¿Sí o no? Se hacía algo que tú no puedes escribir en el examen Que era poner que x valía 0,99 Por la izquierda Abajo te daba negativo Y arriba te dabas 1 Daba negativo Entonces daba positivo Y esto era más infinito Y uno por la derecha Ponía x igual a 1,01 ¿Qué? Esto no lo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver eso con la asíntota vertical? Nada Tú, para hacer la vertical Sustituye por esto Que no lo puedes poner en el examen Y por la derecha esto ¿Quién es de derecha? Número por la izquierda Número por la derecha Uno por la derecha Arriba sería negativo Abajo positivo Me da menos Menos Y entonces está en menos infinito ¿Vale? Pero te vuelvo a repetir Que esto No lo puedes poner en el examen No lo puedes poner ¿Ok? Y se pone entre barritas Esto se pone Ahora ¿Cómo hago la asíntota horizontal? Por ejemplo Pues para hacer la asíntota horizontal Tengo que hacer límite Cuando x tiende a más infinito Y el límite cuando x tiende a menos infinito ¿Qué número va a dar? Que lo tienes que saber ya ¿Qué número tiene que dar? Dos Pero no sé si es por arriba o por abajo Hay que comprobarlo Pues te coges un número por más infinito Te coges 100 por ejemplo Vuelvo a repetir Que esto no se pone en el examen Y da 200 menos 6 194 Partido de 99 Esto da 1,95 Que como está por debajo de 2 Es 2 por abajo ¿Vale? Y para menos infinito Cogen menos 100 Y queda Menos 206 Partido de menos 101 2,03 Y entonces da 2 por encima ¿Veis? Y con esto ya puedes dibujar la función ¿Vale? Pero ya haciendo límite No vale no hacer límite Te queda esto La asíntota vertical es 1 La asíntota horizontal es 2 ¿Cuál pensáis vosotros que es el opuesto de menos 3? Más 3 Más 3 Entonces Miro 1 por la izquierda Más infinito 1 por la izquierda Puede ser más infinito Menos infinito Más infinito 1 por la derecha Menos infinito Puede ser más infinito Menos infinito Menos infinito Más infinito 2 por abajo Más infinito 2 por abajo Podría ser más infinito 2 por arriba 2 por abajo 2 por abajo Menos infinito 2 por arriba Menos infinito Podría ser por arriba Por abajo Por arriba Y me queda esto. ¿Vale?